Después de un trabajo largo de más de dos o tres meses, donde nos unimos no solamente los comerciantes de la calle Sucre, sino los vecinos, y bueno, el Consejo de Elebrante y fundamentalmente el Intendente creo que entendieron cuál era nuestra problemática y bueno, y retrocedieron a esa decisión que habían tomado y bueno, para nosotros es un paso muy importante y que deja sentado creo que esto de la lucha y el diálogo, y luego las cosas se resuelven, así que para nosotros fue muy positivo. El estudio que nos dijeron que había hecho el Optomuniclo Argentino en realidad era dentro de las cuatro avenidas, no había hecho ningún estudio en esta parte de la ciudad, así que bueno, pero eso ya pasó, ellos reconocieron el error, creo que las ventas van a volver a lo que fueron antes de tomar la decisión. Con una mano cuando estuvimos probando, que tuvimos casi un mes y pico, se mejoró mucho el tema del tráfico, muchos aducen de que tienen problemas con el negocio, de que se les bajan las ventas, no comparto eso porque realmente si la clientela que la tenés te va a seguir, sea de una mano, sea de dos manos, te va a seguir, porque realmente no... La verdad que cuando empezó a ser de una mano se empezó a ordenar mucho más el tráfico. Yo pienso que si la quieren dejar de doble mano, tendrían que ensancharla por lo menos un medio metro, un metro de cada lado, entonces ahí sí por ese, pero estacionar de los dos lados, en una calle angosta y con doble circulación, es un problema. Han mejorado un montón, aparte se nota el fluido del tránsito que hay en la calle, sí, gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad, digamos. Por suerte nos dieron bolilla, digamos, fueron escuchados los reclamos y bueno, ojalá que sigan escuchando la voz del pueblo, ¿no? Desde un principio mal porque no consultaron, ni hicieron ningún tipo de reunión previa a hacer los cambios, o sea, no tuvieron en cuenta para nada lo que la ciudadanía puede necesitar. ¿Cómo te afectó ese tiempo a vos como comerciante? Muchísimo, muchísimo en las ventas, una barbaridad, y encima después llegaron los impuestos con aumento, así que te imaginas...